Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre Porque sabías, sabías que te iba a llamar Ahora vas corriendo, asistiendo, asistiendo a los parties en LA Porque sabes bien, muy bien que me vas a encontrar Hoy te visita el karma, ya no hay lamentos No aprovechaste cuando veras mía Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just want attention, no mi corazón Tal vez odias verme con alguien mejor You just want attention, eso ya lo sé Solo buscas que yo nunca te olvide Siempre divulgando, hablando, hablando, ensuciando mi nombre Porque sabías, sabías que te iba a llamar Y ahora que estamos, que estamos, que estamos, que estamos viéndonos cara a cara Sé que sabes bien, sabes bien, sabes bien que ganaste Hoy te visita el karma, ya no hay lamentos Lo aprovechaste cuando veras mía Y por más que te quiera, se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just want attention, no mi corazón Tal vez odias verme con alguien mejor You just want attention, eso ya lo sé Solo buscas que yo nunca te olvide What are you doin' to me? What are you doin' to me? Ya no hay lamentos No aprovechaste cuando veras mía Y por más que te quiera Se acabó el tiempo Sé que esta noche no eres para mí You just wanna dance To mi corazón Tal vez odias verme con alguien mejor You just wanna dance Eso ya lo sé Solo buscas que yo nunca te olvidé What are you doin' to me, what are you doin' Dímelo que haces What are you doin' to me, what are you doin' ¿Qué quieres hacer? What are you doin' to me, what are you doin' Dímelo que haces What are you doin' to me, what are you doin' Dímelo You just wanna dance What are you doin' to me, what are you doin' to me What are you doing, what are you 하기...